Ana, ¿qué estás aquí? Bueno, pues nada, que te quiero desear muchísimas felicidades y sobre todo desde aquí de Almería porque es donde más nos conocimos y con esta foto que sé que te gusta muchísimo queda tener una foto contigo y nada, que te deseo lo mejor que espero que no cambies nunca y que siempre estar aquí para todo lo que necesites que eres una gran amiga y por supuesto yo también quiero serlo para ti y que aparte de eso quiero dar las gracias a Marti y a Sara por haber colaborado también María, Ángela y Marro que también se han portado muy bien y que nada, que siempre me tendrás aquí para todos los graciacites que muchas gracias por todo y que te quiero mucho y un besito ¡Oh, coño! ¡Fosquito! ¿Estoy grabando? ¿Esto dónde empieza a grabar? ¿A de aquí? He participado ya María, Ángela y Marro también y que tú sabes que siempre estaré aquí y que eres una gran amiga y que siempre tengo el modo operativo ¡Bien! ¡Sale mucho, eh! ¿Sí? ¿Y eso es malo? No lo sé Bueno, le mandamos una felicitación, ¿no? Sí ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ay! ¡Sí, os he mirado! ¿Qué tiene que hacer? Sí Bueno, Anita Muchas felicidades Muchas felicidades Y que cumpla mucho más Un besazo muy grande desde aquí de Almería Desde Fosquitinho, rubio y al moreno Aunque esto es poquito más negro Y aquí en Almería ¿Qué te iba a decir? La madre La madre ¿Qué te iba a decir? Ya que no me han vendido otra vez Venga Puti, esto está vacío Otras personas en la barra Cuando está aquí estamos un toque bajo Pero hay tele, ¿no? Sí Tío, es que a mover yo, ¿qué digo? Te digo, te sé, te sé lo mejor Duro más natural, ¿vale? Venga, Anita Te dejamos que empieza a ir ¡Hasta pronto! ¡Gracias!